El concejal opositor, Recelín Figueroa, considera que este año la Alcaldía de Managua se ha encargado de invertir en obras paliativas como parte del plan invierno, que no solucionarán el problema de las inundaciones. Remontémonos para atrás, 2019, 2018, 2017, siempre la inundación en el puente Dorado, siempre la inundación es en los semáforos Larroelo, Linda Vista, es un problema eterno que siempre se le asignan recursos y solamente han sido para apaliar un poco esta problemática y estos recursos nunca han sido destinados para corregir este problema. Ya veremos en este invierno si realmente esta Alcaldía pudo resolver esta problemática. A mi juicio, todavía no. Este año fueron asignados para temas de drenaje pluvial 25 millones de Córdoba, cuando en el año anterior, 2019, se ejecutaron en apariencia 52 millones de Córdoba. Entonces, si el año pasado se ejecutaron 52 y este año solo asignaron 25, da un mensaje como que ya se corrigió toda la problemática de la inundación en la capital. Figueroa refiere que las autoridades municipales para este 2020 hicieron reasignación a presupuestaria para proyectos políticos y no en obras que disminuyan inundaciones. En este presupuesto, que salió fantasioso de 7 mil, poco más de 7 mil millones de Córdoba, cuando en el 2019 apenas llegamos a un presupuesto de 3 mil 900 millones de Córdoba, entonces, es aquí, lo reasignaron más para un tema político, es un año preelectoral, al movimiento político de Leónel Rugama le duplicaron los fondos versus el año anterior, y entonces, de esa manera es como ellos están reasignando este fondo. Te pongo un ejemplo, el año anterior estaba proyectado una represa que está aquí en Vía Fontana, sin embargo, en la modificación lo recortaron, es decir, abandonaron esa agenda, abandonaron ese tema, no previendo que va a venir el invierno de 2020 y entonces ahí veremos las consecuencias. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.